De hecho hablé de mis miserias, te dije que yo estoy más pesada Ni hablé de vos, solo dije tu placar No, dijiste que tenías que negociar No te gustó lo de tu placar Y si vos, no, lo de negociar lo acabas de decir vos Hola Digo, ¿qué haces? Estoy haciendo una nueva salida de video Está perfecto Yo soy Valen Yo soy Sofía Hoy tenemos la evolución de nuestra relación Básicamente vamos a contarles la evolución de nuestra relación Porque hay mucha gente que nos pregunta sobre la convivencia Cuáles son las diferencias entre el día que nos conocimos y hoy El de estar de novias y flirteando, estar casadas Y todo eso vamos a hacer una comparación de diferentes categorías de la relación Desde el día 1 a hoy Cómo cambiaron las cosas 5 años más tarde, este año vamos a cumplir 6 años juntas Así que vamos a ver cómo cambió la relación Te quedaste tiglada Porque pensé, ¿cuándo cumplimos 6 años? ¿Cuándo cumplimos 6 años? No, no, pero este año no ¿Cuándo cumplimos 6 años? Valentina, decilo ya, ya, ya Mi amor, el 30 de noviembre cumplimos 6 años juntas Pero falta un montón Por eso me quedé pensando ¿Cuánto hace que estamos juntas? ¿De casadas o de novias? ¿De casadas o de novias? De casadas hace 3 ¿Vos ni siquiera te acordás, mi amor? Sí que me acuerdo Bueno Pero no me preguntes Yo sé, no te voy a preguntar No te voy a exponer a la entera gente Yo sí, yo sí porque ya son 6 años Te amo, te amo Bueno, entonces vamos a estar hablando de eso ¿Estás lista vos para hablar de eso? Sí, voy a indagar en el hueco de mi mente A ver qué es lo que sale de mi corazón Y responder Totalmente, me gusta, me gusta Vamos a ir tirando las teorías Pero ¿sabes qué? Sí Yo antes tengo que decir algo Decime, qué lindos esos rulos, por favor ¿Quieres uno? Siempre Todos son para vos Son míos, ¿no? Antes, como dije Te voy a decir No te suscribas No des like No comentes No compartas a tus amigues Amigos, amigas Y mucho menos te hagas miembra Para contribuir todos los meses Con el crecimiento del canal Vamos a... Entonces... Entonces... Primera categoría Las tengo todas anotaditas acá Conce, su cuadernito Mi cuadernito de YouTube Me regalaron Mi cuadernito de YouTube La comparación entre risas y diversión Del primer día A risas y diversión Para vos Del quinto año O sea, de hoy ¿Las diferencias? Sí ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo es hoy? Yo creo que antes pasaba Que no había la suficiente confianza Entonces... Eso hacía Que... Me cuide más En lo que te decía De chistes No te mostraba Mis 100% Mis boludeces Claro Mis pelotudeces Claro A mí me parece como Más o menos lo mismo Siento como que hoy Capaz Nos reímos mucho Nos reíamos un montón Pero nos reímos mucho más ahora Pero hoy nos reímos mucho más Porque tenemos confianza Además, por ejemplo Pasa algo Miro Y ella vio lo mismo que yo Entonces nos empezamos a reír Porque vivimos lo mismo Exactamente A mí me pasa igual Es como Nos empezamos a reír O nos reímos de cosas Que solo ella y yo entendemos Y que nadie más entiende Y que capaz nos tentamos Con cosas con las que nadie se reiría Bueno, las lees confesiones Nos pasa un montón Nos pasa un montón Que leemos algo no sé qué Y de repente nos disparó algo Y nos tentamos Y ya está Sí, sí Y no podemos parar de reír Pero también, por ejemplo Nos estamos por ir a dormir Y decir Y Sofía capaz me dice algo Y yo como que me muero de risa Y me muero Y estoy No me puedo dormir De lo que me río Siento como que Nos reímos mucho más Si bien nos reíamos muchísimo Al principio Hoy nos reímos mucho más Y en diversión en general Siento que nos divertimos más también Porque Porque hay más confianza Exacto Y nos conocemos más Y ya sabemos lo que le gusta a la otra Es verdad Totalmente Aunque Debo decir que no dejas de sorprenderme Ay No, de verdad Porque siempre Cosas que digo Hago Ponerles Estalla de risa Y digo ¿Todavía le doy risa? Dije ¿Cómo no me va de risa? O sea, cada vez me da más risa Porque aparte Cuanto más la conozco A veces sé de dónde vienen Algunas cosas Que son monadillas Conocés los vericuetos De mi cerebro Así que diría que Mucho mejor en diversión Mucho mejor en diversión Y risas Mis ocurrencias Y las tuyas No, sí, totalmente Y aparte decimos cualquier cosa Pero bueno Confianza O sea, ¿cómo era el principio De la relación Y cómo es hoy La confianza para vos? Para mí No sé Siento que está intacta Desde el día cero A hoy Creo que Las dos hicimos un gran trabajo Para poder Dar esa tranquilidad Para estar tranquilas Una con la otra Y realmente confiar Así, ciega Sí Siento eso Quizás obviamente Que el tiempo hace lo suyo Pero siento que está intacta O sea, del día cero Siempre fuimos muy frontales Las dos Y muy claras Con las bases De nuestra relación Total Es verdad ¿No? Sí A mí me costaba un poco más Confiar al principio Porque yo estaba insegura Como que Personalmente estaba insegura Porque nunca había tenido Una relación con una mujer No, nunca habías tenido Una relación de tanto tiempo Hombre o mujer No importa No, no Igual al principio Te hablo Al principio Al principio Los primeros días Los primeros meses A mí me pasaba que Yo nunca había tenido Una relación con una mujer Primero En principal Y tampoco Como que Yo estaba insegura En ese lugar ¿Entienden? Como que nunca había tenido Una relación con nadie Pero menos con una mujer Entonces estaba yo insegura En esa posición De cómo tengo Qué tengo que hacer Tengo que ser yo Tenía mucho miedo Estaba muy insegura De mí misma Como que yo sentía Cuando recién la conocí a Sophie Sentía como Realmente que Que era algo enorme Y tan lindo Que yo Al ser insegura Yo estaba muy insegura De mí Pero de mí Como de mí Como no quería perderte Pero no No quería echar a perder De tipo tóxica Sino que no quería No quería echar a perder La relación ¿Entendés? Entonces era como No sé Estaba en una situación Las primeras semanas Donde Pero yo no te daba confianza Como para que te Vos me dabas toda la confianza Yo siento que yo Al estar insegura De mí misma Generaba también Que no estuviera segura En ningún lugar ¿Entendés? Como decía Bueno capaz Si ve a otra persona No sé Que la hace sentir mejor Se va a ir Bueno Ese tipo de cosas Me pasaban Sí Me voy a ir ¿Sabes dónde me voy a ir? A prender la luz Que no prendimos Producción Producción Listo Entonces me Eso me pasaba Siento Como que fui ganando Seguridad y confianza No solo con el trabajo Propio que hice Sino con la relación E ir apoyándonos Y siendo honestas La una con la otra Y pudiendo contarnos Lo que nos pasaba Y también ¿Sabes lo que me ayudó Mucho? Poder comunicarme Con ella Y contarle De mis inseguridades Fue como Esto Y no juzgar Porque Lo importante Es las dos Ella no juzgarme a mí Con por ahí Ciertos celitos Boludos O cositas Que iban apareciendo Y viceversa O sea Como No, no Como no le des importancia A esto Porque de verdad Que no Total Quédate Re contra Tranquila Esto no es Total Y después también Siento que Y reírnos Es verdad Y reírnos Reírnos de eso Reírnos un poco De las inseguridades También Y nunca engancharnos Desde un lugar Insano Para nosotras Ni nada Uy que pesada Uy que mal Uy que Que no sé Sí Te estoy escuchando Claro Te estoy escuchando No, uy que pesada Uy que mal No me molestes Viste Hay mucha gente Que quizás Muchas personas O yo he tenido relaciones Con personas Voy a ser específica Y voy a hablar de mí Donde Me han hecho sentir Insegura Pero porque yo pregunto Algo que veo Porque soy intuitiva Porque observo Porque no soy boluda Y te dicen que no Y te generan Como más inseguridad Y eso es una mierda Claro Como que la honestidad Principalmente Más vale Aparte para que Hasta con alguien Si no lo querés Sí pero también siento Que como los tiempos Fueron cambiando Y nosotros En el conocimiento También de un montón De otras cosas También nuestras ideas Fueron cambiando Como que al principio Era tipo Los celos Vistos desde un lugar Y hoy es como Lo que significa Para nosotros Ser libres La relación en sí Que podamos como Tener la mentalidad De conocer un montón De otras cosas El poliamor Las relaciones abiertas Un montón de otras opciones Igual yo Te quiero confesar algo ¿Vos sabías que alguien Muy importante De tu vida Me dijo algo de vos Con respecto a Me dijo No le demuestres Que tenés celos Porque si no La vas a perder ¿Quién te dijo eso? Como no romperse las pelotas Y me encantó Igual lo que me dijo ¿Quién te dijo eso? ¿Te digo? Sí ¿En serio? Es que juro Ay mirá No O sea A mí igual No sé ¿Te sorprendí? Me sorprendiste Igual Te juro Me agarré y me dijo eso Pero por ahí también proyectó También re Porque a mí no me molestaría Que me demuestre que tenés celos Yo te diría Cómo lo trabajamos Para que se vayan Y no que Que no se convierta En algo nefasto Como habitualmente Pueden llegar a ser los celos Ay sí Sí Es nefasto Así que hoy creo que Nada Diferencias que antes O sea Fue un trayecto muy largo Fue un trayecto muy largo Ese para mí Fue hermoso muy largo Y hoy estamos en una situación Muchísimo más Largo para vos con vos No, no De la relación en sí Porque uno va aprendiendo Son un montón de cosas Tener confianza Hablar Ir aprendiendo Hacer trabajo Las dos ¿Qué te puedo decir yo? Que nos sirvió a nosotras Trabajar mucho en cada una En nuestras inseguridades Como para no traerlas El celo es miedo al abandono O sea Punto Supongo que Sí Debe haber otras características también Para mí era el miedo al abandono Sí, sí Para mí también Claramente Convivencia Convivencia Yo nunca quise convivir No quiero convivir Me voy La convivencia al principio Siento que era Teníamos menos temas de convivencia De cosas básicas Pero a su vez No nos conocíamos tampoco Entonces era como Complicada Siento que hoy también Encontramos un buen balance Entre que Igual yo Con los años Me estoy volviendo más talk Debo decirlo Confieso Estoy insoportable Y veo muchas cosas Que antes no veía Pero Quiero decir a mi favor Que Yo te lo confieso Me doy cuenta Porque aparte Me encuentro diciéndote algo Viendo algo Y digo Oh my god Gracielita Estás parecida a tu mamá Mal No pero mi mamá es más tolerante que yo Mi mamá No sé No sé No sé Debo discutirlo con mi madre En algún momento eso Eso sí De la convivencia Estoy de acuerdo con vos Me he vuelto más insoportable Lo puedo Trabajarlo Voy a trabajar Lo estoy trabajando Pero bueno Pero bueno También vos antes Antes me mostraste unas cosas Ahora aparecen otras cosas Y es así A veces un poquito Uno se va relajando Y es normal O sea La convivencia Totalmente Yo era mucho más ordenada antes Ahora soy mucho más desordenada En realidad era más ordenada Pero no era yo Era como que quería que todo estuviera perfectamente Y me fui relajando Mis perfección Yo te prefiero igual relajada Que ser lo que eras Estabas muy tensa Y ahora soy como re relajada Y todo No sé Soy relajada ¡Vale más! No mentira Soy re relajada Y lo re disfruto Un día Me das permiso en este video Para cuando hagamos un home tour O si hacemos algún vlog ¡Que muestre tu placar! No lo vas a abrir Que muestre su placar No lo vas a abrir No lo vas a mostrar Nadie lo va a ver Bueno Y eso Siento como que hoy también igual Incluso dentro de la convivencia También llegamos a negociar Un montón de cosas Y un montón de puntos Que es un trabajo Puede ser Un trabajo Hay que seguir negociando Y obvio Digo sí Pero Lo bueno Es que para mí Lo que sí siento Es que Bueno ya Vamos por otra cosa No dale Cerrame esto Peleas 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 Muy bien Bien puesto Peleas ¿Cómo te enojas Valentina? No es que me enojo Es que digo Tipo Estoy hablando de algo Que es hermoso Y te lo tomas Como que es todo Para el orto Y a mí eso no me gusta O sea No me gusta la manera En la que Vos a veces Tienes para ver La convivencia Así desde el día a uno Dejame en los comentarios Si opinas que ella tiene razón Lo que me está diciendo Porque yo creo Opino Y voy a hablar de mí Mis sensaciones Porque soy yo la persona Que siente esto Que estoy tratando De mostrar a las personas Que la convivencia También tiene lo suyo Y estoy contando De hecho De hecho hablé de mis miserias Te dije que yo Estoy más pesada Ni hablé de vos Solo dije tu placar No te gustó Lo de tu placar Y si vos No Lo de negociar Lo acabas de decir vos No mi amor Dijiste al final Pero todavía hay que negociar cosas Y si ¿Cuál es el problema? Por eso ¿Hay un problema con negociar? No hay ningún problema Para mí negociar es hermoso Porque ¿Sabes qué quiere decir? Que es que el tiempo pasa Y seguís con la persona Eligiando con la persona Sí Sí A mí Puede ser Puede ser A mí como que no Yo tengo una manera En esto Yo tengo una manera De verlo Y Sophie tiene otra Sophie desde el día a uno Como que su visión De la convivencia Era una Y la mía Siempre fue Y sigue siendo otra Nunca vamos a coincidir acá Porque las dos Pensamos diferente Sobre la convivencia Yo la amo O sea yo amo Yo también amo Cierta cosa No es verdad No amo todo De la convivencia Amo ciertas cosas Particulares De la convivencia No le gustan Las convivencias Con las personas Ni conmigo Ni con nadie Esa es la verdad A mí sí Yo la re disfruto No es verdad Me estás difamando No Bueno está bien No importa Peleas Vamos a peleas Peleas maritales Sí Peleas maritales No peleas Lo que eran las peleas antes Y lo que son las peleas hoy Es que hemos pasado Por un montón de etapas Y un montón de circunstancias Obviamente venimos De pasar también Nueve meses Todo el mundo viene a pasar Un año de diferente Totalmente Entonces eso no cuenta Pero sí Bueno sí cuenta Bueno cuenta Pero No cuenta dentro De la convivencia De cosas Respideces Y cosas por un poco Más negativas Total Yo estoy orgullosa De lo que logramos Yo también Obvio En el tema También peleas Y discusiones Y en un montón de lugares Como que Esto de haber peleado En algún momento Pero nunca fuimos De pelear constantemente Viste esa pareja Que dicen Yo me peleo todo el tiempo No La verdad que no Nosotras no somos así Sí Cuando hay discusiones Discutimos Pero siento como que No son todo el tiempo Y también siento algo Que avanzamos un montón Que es en la manera De reaccionar Ante las circunstancias Como siento que hoy Tenemos una manera Mucho más proactiva De intentar que la otra O sea De entender que O si se necesita espacio O no enganchar O no engancharnos Porque al principio Como sin conocerte Yo capaz Si me enganchaba En alguna discusión O en cosas Que yo decía Y hoy Me pasa a mí Y creo que también Te pasa a vos Como hay cosas Que no nos las tomamos Personales Como decir Sé que estás en un mal día O sé que te está por venir O sé que estás pasando cosas Con tu familia O con vos O estás con un proceso interno tuyo Y todo eso Para mí vino con la confianza Como que antes Me lo tomaba personal Y hoy como que Puedo discernir Sí También lo hablamos Y digo Si pasa Es como Tengo un mal día No es con vos Eso Lo que pasa es que Uno cuando convive En lo que estoy queriendo decir Y vos estás muy atravesada Voy a hablar de mí Siempre digo que hablo de mí Tengo mis días de mierda Atravesada Súper malhumorada Y tengo ganas de estar así Y permitirme el momento Transitarlo Para darme cuenta Que me pasa Y muchas veces Si estás con alguien conviviendo Tenés que estar Cambiando esa energía O fingiendo que estás bien Y en ese fingir Siento que pierdo el proceso De entender qué me pasa Y esa es la única Cargada que yo digo De la convivencia Donde no podés estar Todo el día del orto Vos sola Mirándote al espejo Vos sola Abancándote vos sola Porque tenés que estar Bien para la otra persona Eso es lo que yo pienso Con la convivencia Cochinadas Pedos 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 y cochinadas Siempre Yo sigo pensando Lo mismo A mí no me gustan Los pedos Y los eructos Y las cochinadas Y las cochinadas Se me escapó Dos veces Dos veces En a row Sí, pero en cinco años Se te escaparon Dos eructos Sí, es verdad Porque estabas mal Del estómago Sí, sí, sí Bueno, eso lo banco Lo que yo no Lo que yo A mí no me gustan No, eso de Eh, toma pedo No, no, no Eso no sé No, no A mí no me va No me parece nada No me parece una demostración de confianza Ni no me cabe Adrede No, igual no te escapa Me da mucha ternura Te amo Te abrazo Y me rí Te digo, tírate Sí Pero no Eso de eructo No, tipo la gente que puede ir al baño Que se van Que era el baño con la puerta abierta Nivel tipo Bueno, sí hacemos pipí Con la puerta abierta Sí, puede Incluso puede ser No es lo que No, no es habitualmente No Pero como que no sé Es algo Es un terreno Donde a mí Igual tampoco Es que me iría a tirar un pedo A propósito No juzgo Quien se tira un pedo A propósito Pero no es algo Que iría a hacer ¿No? No No